Preocupados se encuentran directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ya que ha bajado la constitución de nuevas empresas en un 17%, lo cual representa alrededor de mil empresas a menos en los últimos meses del año. Lo importante es lograr cada vez una mayor facilitación para lograr un mayor número de empresas formalizadas. El problema lo estamos viendo en la consecución de permisos de operación, de permisos ambientales. Y otro tema importante es que tenemos que simplificar las leyes tributarias en el país para que sea fácil pagar impuestos y también sea fácil auditarlos por parte de la autoridad tributaria. Según directivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las exportaciones se han mejorado, pero la mayor tajada se queda en las grandes empresas y el gobierno. Y al micro y pequeño empresario no están llegando. ¿Los apoyos? Bueno, las exportaciones fueron buenas. Yo creo que el gobierno recibió bastantes fondos. Luego entonces la empresa-gobierno ganó bastante. Ahora la empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, no ha tenido los ingresos que esperaban que se iban a obtener durante el año 2018. No, microempresas, porque no es para las viejas microempresas, sino para las nuevas. Para generar un mayor impulso de las empresas y una nueva generación de empleo. Otro factor por el cual ha disminuido la constitución de nuevas microempresas es la extorsión que sigue provocando el cierre de negocios, los cuales son más de 32 mil puntos que se han cerrado en los últimos años. Lastimosamente el delito de la extorsión lo que hace es que invisibiliza a las empresas. Algunas cierran y otras pasan a la informalidad. Nosotros calculamos que, o por lo menos hace algunos años, algunas empresas distribuidoras nos habían dicho que habían desaparecido a nivel nacional entre 30 y 32 mil puntos de venta. Y aquí es importante que para poderlo combatir realmente podamos hacer la denuncia ante la FNA, que ahora se transformó en otra unidad, para que pueda combatir. Porque sin denuncia, muy difícil podremos hacer algo para combatir el delito. Se espera en lo que resta del año se mejore la seguridad jurídica para atraer y generar inversión en el país. Con las imágenes de Luisa Fiallos, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!